Música Hacerle figuras a sus jeans con pinturas, ponerle taches y botones a su gusto, ahora es posible con la customización del jean. Realmente nosotros lo que queremos es, tú quieres ser tú y quieres esforzarte en algún momento en hacer algo que te exprese a ti, hazlo, ese es tu sello, hazlo, hazlo y logra hacer y expresarte realmente como tú quieras ser. Las primeras customizaciones se llevaron a cabo esta tarde en Medellín, en Zona Rosa recogimos algunas apreciaciones de quienes tuvieron la oportunidad de crear sus propios estilos. Me parece una nota porque cada vez la ropa es más cercana, cada vez vos no usas lo que te toca sino lo que querés. Me encanta la idea porque creo que es en el momento en el que uno saca a flote toda la creatividad y todo lo que quiere expresar. La tendencia de customizar las prendas viene del continente europeo donde las firmas de alta costura quisieron aportarle un valor agregado a cada una de sus prendas, permitiéndole a sus clientes tener una marca personal. El verbo, aunque no forma parte del diccionario de la RAE, es una adaptación del término inglés customized, que significa modificar algo de acuerdo a las preferencias personales.